Hola gente, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Tutoriales Cames y esta es la primera vez que hago esto. Y es un video reacción porque acabó hace unos momentos de salir el sneak peek de lo que será el ZBrush 2021. Y lo vi por encima y yo, pero estaba distraído, estaba hablando por teléfono y me pareció guau. Pero yo quise verlo otra vez y compartir esta experiencia con ustedes del software que todos admiramos y que nos gusta utilizar. Entonces voy a hacer lo que hacen todos los youtubers, un video reacción a este video que acabó de salir por parte de la gente de Pixelogic. Así que vamos a verlos juntos y vamos a emocionarnos juntos. A ver qué tal. Vamos a subir. Pixelogic. Present. ZBrush 2021. Cloud Dynamics. Tenemos dinámicas de telas. Señores, marvelous designers, ténganse duro. Cloud Brushes. Algo hubiera venido a Blender, pero aquí ya es de nosotros. Oh no. Eso es increíble. Hacer eso antes era muy muy fin y cómodo, wow que cantidad Wow para crear armaduras Fire Merge with Dynamics Hay que tener un buen procesador para esto, esto es brutalmente buen y necesario Oh, 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 retropología señores, hablo de retropología Ahí está, si, extrude, de trinidad Para crear durazor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espere, vamos a devolvernos un momentico. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Loot, safe animation, loot as 3D modo. O sea, guardarlo como una imagen, cargarlo como un... Wow, eso está increíble, increíble. Tremendamente emocionante estos cambios que se vienen para CETABRUSH. Antes teníamos cambios cada cinco años, era que cambiaba, o sea, la verdad, no se actualizaba mucho, pero hoy en día, año tras año, CETABRUSH se está actualizando muchísimo y se actualiza bien. O sea, son actualizaciones que verdaderamente valen la pena, son unas cosas que son increíbles, gente. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado. Me gustaría ver un repasito rápido de las cosas que vimos. Y, pues, lo que les comentaba, el tema del Cloud Dynamic, es algo genial, porque a veces no queremos mandar esos modelos a Marvelous. Simplemente queremos hacer cosas sencillas dentro del programa, sin tener que estar haciendo estos flujos. Y esto es, o sea, lo de este vestido... Genial, genial, genial. Para modelos posados. No tanto, de pronto, para modelos que vayan a ser riguados. De pronto, para poses y esculturas. Esto es... Fenomenal. Lo del MicroPoly, la verdad, lo he usado muy poco, pero las veces que lo he usado, ha sido muy incómodo tener que mover esta herramienta. Parece que le hicieron un Proof a esto. Y le metieron una cantidad de Geometry. Esto del Fiber Mesh with Dynamic, pues, ¿qué les digo? La verdad, no soy muy amante del Fiber Mesh. Para algo de... De servir. Si lo hicieron en Proof, no es porque sí, simplemente les dio la gana, sino porque hay una comunidad de usuarios muy grande que lo pidieron, probablemente. Este del Nanomesh en Proof es genial. Que a veces tenemos... Nos piden un cambio sobre algún prop que tenga un personaje. Y si los hacemos a uno, es como un objeto referenciado. Algo así. Ajá. Sí, ahí están las... O sea, son objetos instanciados, prácticamente. Y se modifican todos al mismo tiempo. Y esto ahorra muchísimo tiempo, sobre todo cuando estamos haciendo props que tiene el personaje por todo lado. Y son muchísimos y tenemos que hacerle el cambio a cada uno. Esto es... Lo mejor del planeta. ¿Mejoras en el Z-Modeler? Sinceramente, no manejo mucho el Z-Modeler. No me gusta. Prefiero modelar cosas dentro de otros programas. Maya, 3ds Max. Y no usar tanto el Z-Modeler. Incomodados. Es una muy buena herramienta, pero me incomoda usarlo en algunas cosas. Es un poco impreciso tener que utilizarlo con máscaras para hacer selecciones y todo eso. Pero esto de la topología aquí encima, sin necesidad de las Z-Esferas... Promete, promete. Vamos a ver ya cuando estemos probando qué tal. Esto de hacer los... Para hacer los bordes es algo que sí se utiliza. Eso sí lo he utilizado dentro del Z-Modeler. Esto es increíble. Eso sí es muy, 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 muy útil. El thickness de las cosas cuando queremos hacer ropa, cuando queremos hacer prendas o props o armaduras que vayan dentro del personaje. Queremos hacerlo más grueso y luego subdividirlo. Esto es supremamente útil y genial. Y el resto de temas de la velocidad, pues genial. Bienvenido a todo lo que nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo más rápido. Ok, gente. Eso ha sido todo. Espero que dejen un comentario, un like si les ha gustado este video. No tenía planeado hacer este video. Simplemente lo hice porque me pareció emocionante compartir esto con ustedes, que son ñoños de todos estos temas. Ok, entonces nos vemos en un próximo video o en el próximo review, lo que se venga primero. Chao, chao. Chao.